Un corazón lleno de enojo no tiene espacio para el amor. Anda a casa, Caro. No quiero. Anda a casa que es tarde. No, ¿qué te hice? Nada, vos no me hiciste nada. Sí te hice, porque te enojaste conmigo y después estuviste mal todo el día. No, no tiene nada que ver con vos. Sí, porque a la mañana estabas bien y cuando me viste hablando con ese señor me gritaste y después le gritaste a todo el mundo. Bueno, perdón, perdón a todo el mundo, perdón. Estoy nerviosa y tengo un mal día. ¿Puede ser? A veces no tenés malos días vos. Sí, pero vos hace mucho que tenés malos días. ¿Qué te pasa? Estoy cansada. Bueno, si estás cansada no entrenes. ¿Crees que te dé un abrazo a ver si te puedo curar? Bueno, es desplode. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? 依iquen. ¿Qué te pasa?